Pero termina con esa idea porque es, aunque está dentro de lo mismo, todo está conectado, pero tiene que ver con López Obrador y su visita a Estados Unidos. Termina y hoy te hago. Quiero saber tu opinión de eso. Y siendo un país, España, del primer mundo supuestamente, una economía desarrollada, supuestamente porque es una condición bastante prestada, ¿no? Desde que entró en la Unión Europea, pero ¿usted sabía que más del 50% de la población española usa la energía menos de lo necesario para cubrir sus necesidades básicas? ¿Qué es uno de los 20 países con mayor pobreza energética del mundo? ¿Hay jubiladas de España que cocinan a oscuras, que se han quemado por usar velas en España, en un país europeo del primer mundo? Y ese es el resultado de las energías renovables. La tarifa eléctrica se ha multiplicado el costo por cuatro. Hay un experto, que a mí no me cae tan bien, pero es un experto que se llama Gabriel Calzada, ahora es rector de la Universidad Francisco Marroquín, es español, que fue a disertar el Congreso de Estados Unidos, hablarles de esto, hablarles del costo en vidas humanas, del costo en hambre que generan las energías verdes. Pero a nadie le importa. Y todo en el nombre de que el planeta, que los animalitos, que las ardillas... A ver, vamos a ser justos. A mí me gustan los animales, yo no estoy de acuerdo con que se le imprinca ninguna crueldad innecesaria, etc. Pero nosotros, el león no tiene contemplación con la gacela y ningún animal, un oso salvaje, no va a tener contemplación con usted y conmigo, si estamos en él o tú o yo. Por lo tanto, es un suicidio demográfico, un suicidio de la especie, empezar a decir que por la naturaleza, bla, bla, bla. El cambio climático existe. Primero, nosotros somos parte de la naturaleza y la naturaleza nos obliga a autopreservarnos. Segundo, el cambio climático existe. Ahora es un fenómeno que tiene que ver fundamentalmente con la actividad solar y el movimiento de la Tierra. En el Renacimiento, según los cálculos científicos consensuados, había dos grados más de temperatura que ahora. Y la verdad, el mundo estaba en un momento de esplendor, de hecho, muy bueno para la agricultura. Y nos están vendiendo que si no somos más pobres, si no aceptamos la pobreza, si no empezamos a vivir todo digitalmente, como quiere Zuckerberg con el metaverso, que es un gran negocio para ellos, el mundo se va a terminar. Mentira, se van a terminar sus ganancias, no el mundo. Ellos nos están empujando a un gran suicidio.